El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Miércoles 7 de Junio Salmo 24 A ti, Señor, levanto mi alma A ti, Señor, levanto mi alma A ti, Señor, levanto mi alma Mi Dios, en ti confío No quede defraudada mi confianza Ni se burlen de mí, mis enemigos A ti, Señor, levanto mi alma Nadie que haya confiado en ti Ha quedado jamás decepcionado Quienes a Dios traicionan por los ídolos Esos sí quedarán decepcionados A ti, Señor, levanto mi alma Descúbrenos, Señor, tus caminos Guíanos con la verdad de tu doctrina Tú eres nuestro Dios y Salvador Y tenemos en ti nuestra esperanza A ti, Señor, levanto mi alma Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura Según ese amor y esa ternura Acuérdate de nosotros A ti, Señor, levanto mi alma Porque el Señor es recto y bondadoso Indica a los pecadores el sendero Guía por la senda recta a los humildes Y descubre a los pobres sus caminos A ti, Señor, levanto mi alma A ti, Señor, levanto mi alma A ti, Señor, levanto mi alma